hola amigos pues venimos llegando a cada lo que el parque o campo de la feria le llaman acá en santa ana a lo que es la feria aquí que ponen la verdad que esta calle a metapan muy metido cuesta no pega la señal para nada así que aquí le pueden hacer algo y no no le va a poder llamar a nadie señoras y señores no pero hay bastante seguridad y vamos a ir a darnos un tour allá adentro a ver cómo está el campo de la feria porque el día martes que venimos el movimiento era bueno pero a ver ahora qué tal cómo está este día aquí en el campo de la feria así que pégase con nosotros guana y señores que lleno está esto aunque oigan oigan lo bien voto aún siento que para como si lleno la feliz el salvador mi hermano todavía le hace falta mucho la verdad la verdad que sí pero mira a comparación del martes que había afluencia de personas y ahora está pero full además no y la rueda está bueno esa está vacía bueno si hay una que está vacía está si está completamente llena que la más alta están esperando el turno porque la gente todavía no llenando hemos venido acá exactamente al campo de la feria más que todo señoras y señores para irse a subir otro y quien más se va a subir al tagada yo negativo pareja negativo me quedo abajo por motivos de salud verdad no es que no no pueda en esa onda pero por motivos de salud la última vez si me fue mal la revesta de testigo ahí que me fue súper mal y todos los padres vamos a ir a ver yo voy a subir a tu nombre va chivísimo a tu nombre y así el campo de la feria señoras y señores ahorita acá en lo que es santa ana la ciudad morena y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? Así poco a poco van a aprendiendo Van aprendiendo Y van ya desempeñándose Para más grande, ¿verdad? Así que déjense con nosotros porque esto va a estar buenísimo Bueno, hemos llegado señores Aquí donde está el tagadá Pero la fila está Enorme Enorme, enorme la fila Y la verdad No tenemos mucho tiempo para estar esperando Tenemos que ir a dar otra vuelta todavía Queremos ir a ver la verbena, ¿cómo va a estar? Está larga la fila otra Larguísima O sea, sería irnos de aquí Muy noche Muy noche, la verdad Hay otra El otro de igual a estar Y más que más pequeño Este es más grande Pero lo que sí Digamos que es para dos Ajá, este es para grandes Miren qué cantidad de gente La que hay Qué barbaridad, señores Solo para el tagadá Ahí está Gran cantidad de gente Esperando Qué bárbaro Vamos a ir a ver más allá Bueno, señores Otto anda comprando lo que es el boleto Para subirse en la próxima vuelta Aquí vamos a apreciar a la gente que se está montada Bueno, ya está montada ahí Esperando a que empiece Otro rollo ¿Qué onda, mono? Guau Empezó, señores Iba súper rápido Hombre, hombre Ey No Ey, no Ey Súper rápido Ey, hombre Esa onda está pelada Ey, fue la que yuca Más de alguno ya va arrepentido Más de alguno ya va arrepentido Ay, no Ay, no Ay, no Huelo ya ha caído en primera vez Huelo ya ha caído en primera vez Huelo ya, qué porrazo Ey Ey Que yuca Esa onda, de veras El de negro ya Ah El de negro ya va a caer Esos dolores Mañana, señores, mañana Huepuya La muchacha ahí ativa en el suelo Literal En el suelo, señores Qué bárbara Allá va a acercar ya como hasta aquí a nadie me mueve como la lechuga y no ha terminado no están ahí todavía que se acomode quieren que se siente quieren que se siente necesita que se siente no se agarre así no se agarre así que barba pobrecita otro hoy están pelados hoy hoy otro de verdad va a subir huela ah yo no de verdad si me subido a esto pero el dolor del día siguiente no vamos a aguantar mejor aquí me quedo quieto de bárbaro miren qué montón de vueltas rápido ahorita ya terminó ya y huela no hoy sí están pelados huela hay unas caras que llaman verdes y bárbaro mucho con la bofiada hijo el ule mira que yuca no llevaba voto y se va a subir la esposa de ramón el del ubera ya va con todos los poderes jugados para poder 50 dólares por 50 dólares se van a subir ahí al que yo no me subo la verdad no me subo ya pasé una vez y la mala con rapuela mire mire la niña qué bárbaro y la gente aquí goza la gente aquí se está riendo hasta decir ya no mire que la verdad está chiva bueno guau 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 ahí sí ya estuvo los van a bajar y va otro para arriba con la esposa de ramón la esposa de ramón mi hermano qué onda 50 bolitas 50 bolitas qué bárbaro no la verdad no yo no me animo ya me subí una vez y fue una experiencia que el siguiente día pase como una semana cuando los de brazo igual yo hermano igual yo la verdad allá va y ya va a empezar a subir oto miel y como se llama tu esposa marielos huelan ellos y se van pegando el rifón por 50 dólares cada uno señoras y señores 50 dólares gracias patrocinados a hay car la señora de ramón por cierto está cumpliendo años este día sábado señoras y señores allá va otro ya con todo ya se aplomó otro ya se aplomó oto ni él con todos los poderes después de ramón no la veo ahí activa de este lado de este lado de este lado ahí está ahí está con todos los poderes me llega me llega bueno le voy a hacer más para atrás para poder apreciar mejor esto señores porque no es de todos los días y para hacer grabando para hacer ramón ramón para hacer grabada para short es lo que me como esto porque que bárbaro rápido le dieron que rápido le dieron a la gente se acomodan de la parte de otro comprender esto va a estar duro en la esposa de ramón ahí está wow yo no me subo ya la verdad el año pasado que quede curado señores quede curado el año pasado la cantidad de gente acá viendo más que todo el el porrazo que se va a llevar la gente muy bueno y mira éste son algo maldito porque yo iba más lleno que ahora va más solo ahorita y más rápido más el dolor que te queda el día siguiente mi hermano es tremendo más uno cuando ya está viejito pues por 50 dólares señoras y señores con dos personas subidas 50 dólares cada uno se van a ganar gracias a icard del canal de guanaco y señoras y señores gracias por preferirnos por vernos muchas gracias buena onda en la linda ciudad morena que andamos como viste el ambiente de ramón aquí en santana está muy bonito hay bastante seguridad y aparte que hoy es el último de los días está totalmente lleno el bla verbena también si hoy es hoy es el día del baile hoy el día el campo de la feria está completamente lleno y sabe qué pasa que todo el mundo anda contento feliz al instante sano sano bastante bastante bonito si se ve uno que otro bolito por ahí pero es algo normal verdad aquí en el salvador obviamente vamos a encontrar un bolito allí en cada esquina disfrutando la fiesta julia así es y a las julias y a las julias también y a los julios el julio de abajo está un poquito de este venido a viste ahí estamos con todos los poderes ya están listos qué bárbaros yo voy a levantar este volado si ustedes están nerviosos pues imagínense yo que estoy aquí siento unos nervios de punta si quisiera no es que muy rápido la verdad le he dado muy rápido siento que voy a quedar mío de esta noche hoy sí hoy se quedan dios y sin mami bien con todos los poderes que bárbaro usted creo suscriptor déjeme ahí en un comentario si usted se viniera a encaramar este chunche si os hubiera este volado dígame porque yo la verdad no ya lo he hecho y si voy a mi respeto para otro y para la esposa de ramón porque es otro rollo y ahí va mire hasta corriendo va bien contenta va la gente para arriba cuando salen algo de colores pero en el color que llevan ahorita y ya después síntomas de camaleón ahí arriba ya que lo porque ahorita no nos vamos a pausa si no empieza este volado otro está bien fresco como la lechuga vamos a hacer que levante la manita vamos a ver hasta hay señores le pican hasta los pios dice la red si bueno yo ya cerraron las puertas ya cerraron señores ya cerraron aquí abajo también la voladita empieza empieza lo bueno empieza lo bueno después de ramón fue la la pierna yo creo que justamente sí después de ramón ya si tenemos con mi voto todos están como agarrándose de voto si no se suelta todo el mundo se agarra como que siete votos lleva para una muchacha de queda viendo por el cielo como diciendo padre eterno porque me subía señor bendito de aquí no soy yo miren ve que va súper rápido súper rápido pero le si miren cómo tiembla acá miren qué bárbaro y si va súper rápido pero la mujer de ramón va bien quieta no se mueve miren no respira otro ya no lo veo tan feliz como al principio lo veo serio yo bárbaro el de blanco que quería llevar a otro para la casa lo que hace 50 dólares lo que hace 50 ahí van por el otro operante que ahorita empieza de bueno ya es que ya vio que de este lado están flaqueando eran los de aquel lado donde va la esposa de ramón a mirar aquí donde está otro es que ahí están los gorditos mirar ya cae el primero ya cae el primero ya 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 viste es que es cierto donde flaquea más el gordito es donde le aprietan huela no me voy a vivir a mí me van cayendo encima a otro señoras y señores estoy que me río de verdad pero de los medios si ya me suelen las manos revés y derecho revés y derecho señoras y señores pausa y volvemos uy miren miren cómo le quedó el hombre de en medio ya quedó ahí miren goto ahí está voto la señora de ramón ya tiene tres señores encima vuela yo creo que bueno a ver qué nos dicen cuando bajen van la última vez el de en medio y se quedó bien relajado ya el de en medio no hay problema ya cuando uno se tira en medio ya ahí pasó todo el problema es a los lados ir en la mera orilla empezó 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 ya lo último ya lo último una vuelta más una vuelta más aguántenle aguántenle qué bárbaro qué bárbaro hoy aquí el gorrito sí santo se agarró se agarró del otro lado qué bárbaro por allá por allá por allá ah huela me río demasiado ¿Y dónde está Otto? Allá viene ¿A dónde? Mira Otto ¿Dónde? ¡Eso! Ya feliz que ya ha ganado 50 dólares 50 dólares, señoras y señores, se ha ganado Por verse subido el tallado Por verse subido el tallado, cierto 50 dólares y 50 dólares ¡Eso! Ahí viene ya con todos los poderes Está esperando a Otto La chica de Colado verde Quedó triabierta en un momento Que fue la De verdad que ¡Wow! ¡Feliz! ¿Cómo estuvo? ¡Ay! Todavía ven con temblorosa Me tiembla las manos Pero mira, va con dinero 50 dólares Nadie lo regaló ¿Qué va a hacer con los 50 dólares hoy en su día El cumpleaños? ¡Ay! Comer porque estoy con hambre ¡Coge porque estoy con hambre! ¡Foto! ¡Venga! ¡Ey! ¡Mucho más fuerte que la vez anterior! ¡Mucho más fuerte que la vez anterior, Charry! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Sí, me viene encima el chero! ¡Pero hoy estaba más fuerte! ¡Sí, estaba más yuca! ¡Estaba más yuca! Señora y señores, podemos decir Que esta prueba cumplida De parte de las cosas de Ramón Y de Otto Así que, Icar Ahí está Mi hermano Buena onda Yo no me sumí por motivos de control de calidad Y aquel porque también le da miedo Le da miedo también ¿Verdad? Así que si entonces queda hasta el final de este video ¡Legálenos un like y un comentario! ¡Suscríbanse al canal si no está suscrito! Y nos vamos Hasta un nuevo video que en el canal ¡Teguanacoji! Así que apúntense ¡Suscríbete al canal!